El Koenigsegg Agera, que quiere decir acción en sueco, es un automóvil superdeportivo biplaza que es producido por el fabricante sueco Koenigsegg desde el 2011. Este fabricante solo produce automóviles exclusivos. El Koenigsegg Agera debutó en el salón del automóvil de Ginebra del 2010, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la empresa, que produce autos de forma artesanal. Por eso, los automóviles de Koenigsegg son más exclusivos que los de las marcas como Ferrari o Lamborghini, al nivel de hiperdeportivos como Bugatti o Pagani, según la revista Forbes. Aquí tenemos la rara oportunidad de ver un Koenigsegg Agera R con más de 1.400 caballos de fuerza junto a otros superdeportivos en un circuito. ¡Disfrut! El ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gustó este video, no olvides suscribirte.